No me digas que todo va a cambiar, si siempre es igual, no te creo nada No me olvides más, otra oportunidad, si siempre es igual, no te creo nada Con tu mundas destructiva y altamente corrosiva Estimando a los que acaban, los lograste, no me creas nada Gracias por ver el video